¿Cómo recuerdo aquellos años? Hace 40, 50 años, cuando pasaba tantas horas a la semana en aquel lugar maravilloso, en Leturiaga, en la Corredera Baja, en Madrid, los acordes de las canciones discurrían en el boca a boca, en aquellas visitas que hacíamos a la gente que las interpretaba, a pedirles su consejo, su conocimiento, y así iba transcurriendo las cosas. Obviamente no había internet, la tecnología era la que era, pero la ilusión era enorme. Si yo miro hacia atrás es porque hoy en día poder hacer un propio estudio, tu estudio de grabación, incluso para poder intercambiar, poder realizar vídeos, poder hacer grabaciones que suenen de una manera eficiente, es realmente sencillo y con un valor, bueno, pues que me río yo de lo que puedas gastar diariamente en una caña, ¿verdad? Es realmente económico y, repito, al alcance de todo. Por lo tanto, de todos. Vamos a hacer un paseo, ¿verdad? Por este tipo de tecnologías, sus necesidades, lo que se puede conseguir y qué cosas estoy empleando yo para hacer mis vídeos y que os puede servir de orientación para poder hacer vosotros vuestro propio estudio de una manera sencilla, eficaz y muy, muy, muy económica. Vamos con eso. Bueno, vamos a repartir esto en, digamos, desde lo más sencillo hacia lo que puede ser más complejo. Bueno, digamos que la fórmula más sencilla para hacer una grabación en casa, utilizando el computador, es aprovechar algunos de los múltiples, las múltiples aplicaciones que hay, ¿verdad?, de grabación. Yo suelo emplear Audition, me da muy buen resultado, te permite un montón de efectos, grabar en varias pistas, ecualizar, ¿verdad?, las mezclas y cada una de las pistas y el resultado es francamente interesante. No se necesita nada más que un micrófono, ¿verdad?, que esté, pues, situado adecuadamente, por ejemplo, tal como este, pegado a la salida de un amplificador, bien donde vamos a conectar, pues, una guitarra, como puede ser una guitarra acústica, o bien como puede ser una guitarra eléctrica, o bien un micrófono, ¿de acuerdo?, donde nosotros estamos grabando directamente de ahí, y uniéndolo, ¿eh?, el micro, ¿verdad?, al puerto USB del ordenador y haciendo las grabaciones correspondientes. Otra forma que tenemos, que también nos ofrece unas enormes ventajas, es emplear la aplicación de IRIN, y yo tengo, ¿verdad?, este aparatito, y es realmente útil, y veréis ahora algunas aplicaciones. Hay una aplicación, ¿verdad?, aquí lo tengo unido a la tableta, donde emula una serie de amplificadores, tienes todo tipo de, digamos, de acciones, ¿verdad?, para emular un sonido, digamos, muy, 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 muy bueno. Desde diversos amplificadores, diversas marcas, hasta los ajustes, ¿verdad?, predeterminados, pues de volumen, de ganancia, agudos, graves, bajos, lo que son retardos, reverberación, filtración, es decir, muy, 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 muy interesante. Todo esto lo unimos, como podéis ver, con el aparatito de IRIN, que ahí lo tenéis, bueno, suelto, pero que normalmente viene para poderse acoplar a algún sitio donde pueda estar sujeto, y, digamos, y de una manera cómoda para ser utilizado. Puedes utilizar, como veis aquí, en el caso que tengo yo, pues, la guitarra eléctrica, ¿eh?, en la que está unida, ¿verdad?, directamente a una de las entradas. Después veis que tiene una salida que es directamente la que va a la tableta, a la aplicación, y otra de las salidas, que la estoy empleando directamente para ir a un amplificador, ¿eh?, para lo que es una conexión para un altavoz, en este caso mono, puedo aplicarlo, ¿verdad?, a través de una caja de audio, como veremos luego posteriormente, y la verdad es que el sonido emulado es muy interesante. Una aplicación similar que se emplea específicamente para guitarra acústica, donde la opción gratuita tanto para guitarra eléctrica como para guitarra acústica tiene, evidentemente, ciertas limitaciones a un determinado, ¿verdad?, amplificador, pero, digamos, con todas las características, ¿verdad?, de emulación disponibles. Otra aplicación chulísima es utilizar, pues, una cajita, ¿verdad?, muy sencilla, de Behringer, que consta fundamentalmente, pues, de dos entradas alternativas, con ajustes, pues, bastante completos, ¿eh?, de ganancia, volúmenes, panning, un ecualizador, ¿eh?, que sirve bien para un micrófono, correcto, o bien para una guitarra. La propia conexión de guitarra la podemos emplear con un micrófono simplemente haciendo este cambio. Lo metemos a una de las varias entradas que tiene el sistema. Esta es una entrada mono, pero podemos emplear una entrada estéreo si es que disponemos de ella, y así podemos funcionar también perfectamente. La salida, que la veis reflejada justo a la izquierda, ¿verdad?, de esta pantalla, es la que va directamente, en este caso, a los altavoces de un amplificador. Veis que tiene también una salida estéreo, con lo cual se pueden emplear las dos salidas hacia un equipo, ¿verdad?, con dos altavoces. Veis como también abajo hay unas indicaciones, tanto para entradas externas como para salidas externas. Pueden ser también mono, o pueden ser también duales, estéreo. Todo tipo de cables, ¿verdad?, son necesarios en este caso, pero son muy sencillitos y además muy económicos y muy fáciles de encontrar. Bien, aquí veis un acoplamiento, pues para un micro, al mismo tiempo, ¿verdad?, que estamos empleando la conexión a la guitarra. Fijaros la capacidad que tiene el micro, estoy a una distancia considerable, estoy haciendo sonar la guitarra al mismo tiempo, ¿verdad?, que el micrófono. Si yo me acercara, ¿verdad?, hacia el micro, pues tendría un sonido sencillamente, pues, mucho mayor. Hay algunos acoplamientos, pero repito que eso es función de establecer los ajustes para que esto así no ocurra. La capacidad que tiene de audición, porque tiene también un propio amplificador la caja de conexiones, es francamente interesante. Y múltiples soluciones. Otra consiste en aprovechar una interfase de audio de Behringer, la UCA 222, enlazarla, ¿verdad?, con la salida, ¿verdad?, de la, bueno, pues, de la caja de conexiones y de esta misma caja de conexiones hacer una salida, ¿verdad?, hacia los altavoces. Hay muchas posibilidades. Otra es coger directamente una salida del amplificador, donde está la guitarra o el micrófono, meterlo directamente como input a la interfase y de esa interfase ir a la caja de conexiones. O bien hacerlo a la caja de conexiones, meterlo como input a la interfase y de la interfase directamente a los altavoces. Por lo tanto, hay muchas posibilidades y se puede formar, vamos a decirlo así, un conjunto de herramientas que nos permita hacer grabaciones en casa de una manera cómoda, sencilla y realmente económica. En algunos capítulos que vendrán a continuación veremos, pues, algunas canciones, ¿verdad?, cómo se están generando, ¿verdad?, de esta manera. Y esto es Vanhoek, una aplicación para hacer grabaciones online, precisamente a través de las grabaciones con los instrumentos, con los equipos, ¿verdad?, de casa que os he mostrado anteriormente. Es una aplicación estupenda, magnífica. Y esto es todo, Dios. Estoy a vuestra entera disposición. Seguimos en contacto. Y, por favor, suscribiros a mi canal, que podemos avanzar, ¿verdad?, en todo este tema de la música que es realmente tan emotivo y tan interesante para todos. Un abrazo.